Música Amén Aleluya, gracias. Dios te bendiga, Aleluya. ¿Tú quieres, güey? ¿Tú quieres, güey? Los veinticuatro se abran y es el santo, es el santo, santo. Dice y su gloria está aquí y su gloria está sobre mí y su gloria está aquí y su gloria está aquí está aquí y su gloria está aquí Gracias, Señor. Hermoso eres, Señor. Gracias, Señor. Precioso tu nombre, Aleluya. Gracias. ¡Gracias!